Música Muchas gracias Pablo, muchas gracias al Tecnológico de Monterrey. He estado aquí en muchas ocasiones, en diversas ocasiones y siempre ha sido de lo más grato, por distintos motivos, siempre muy grato. Agradezco a Pablo Sol la invitación para hablar con ustedes de El Quijote, que es una de las obras que más he querido yo en mi vida profesional. Agradezco también a todos los chicos que nos han apoyado en el Congreso. Como les decía yo, no hay Congreso sin estudiantes, sin el apoyo no hay Congreso. Y claro que les agradezco a ustedes su presencia. El Quijote es una obra que siempre nos apasiona si lo leemos con el cariño que merece, porque exige también un poco de cariño. Muchas veces lo leemos en la secundaria o lo que sea. Y por qué es tan importante, es muy importante. Y cada vez que lo lean, les aseguro que van a leer algo nuevo. Cervantes, en su prólogo a la primera edición, dice algunas razones por las que escribe. Tiene un diálogo con un amigo que les ayuda a hacer el prólogo. Porque dice, es que yo no tengo suficiente erudición y yo veo que los prólogos requieren mucha erudición. Y yo, de erudición no. Dice, no, pero sí le da unos consejos. Que yo creo, como sabemos, todo esto es el propio Cervantes hablando. Pero le da unos consejos que yo creo que son parte de la intención fundamental de escribir esta obra de Cervantes. Y dice, procurad que leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva la risa, el risueño la creciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. Es decir, se dirige a todos los públicos posibles. Cervantes quiere entretener, quiere que la gente se admire de lo que él escribe. Y ahora lo que voy a hacer es unas breves observaciones sobre este Quijote que estamos celebrando. Al final de la serie de gilografías que dedicó a la vida de la Virgen Alberto Durero, el gran pintor alemán, incluyó la siguiente amonestación. Cito, guardaos ladrones e imitadores del trabajo y del talento de otros, de poner las manos sobre esta obra maestra. En este aniversario de la publicación de la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, una obra considerada piedra angular de la novela moderna, es importante recordar que no solamente se trataba de la segunda parte de la exitosa novela de Miguel de Cervantes, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, sino que se publicaba en 1615, precisamente un año después de la aparición de un falso segundo tomo del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Compuesto por quien se hacía llamar Alonso Fernández de Avellaneda y se declaraba natural de la villa de Tordesillas. Todo tan falso como la pretensión de que se trataba de la continuación de las aventuras de los personajes creados por Cervantes. Lo que nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones de la publicación de esa impostura en el arte de novelar de Cervantes. Cervantes esperaba mucho de su producción literaria, a pesar de que pronto se dio cuenta de que ni su poesía lo haría tan famoso como esperaba, ni sus piezas dramáticas lograban atraer al público de su tiempo como lo hacían las de su rival López de Vega. Confiaba en que una segunda parte de la Galatea, la novela pastoril que tanto amaba, al igual que Herper Siles, le darían la fama y los recursos económicos que tanta falta le hacían. Después de la aparición del Quijote de 1605, Cervantes publicó en 1613 sus novelas ejemplares, en 1614 el viaje del Parnaso y en 1615 ocho comedias y ocho entremeses. Además de preparar avances de la segunda parte de la Galatea y los trabajos de Persiles y Sigismunda, Historia Setentrional, obras que anuncian el prólogo de sus entremeses y en su segunda parte del Quijote. Pero no se publicaron en vida del autor. Lo que nos lleva a pensar que si bien el éxito que había obtenido en 1605 con el Quijote, seguramente le habría hecho pensar en escribir una segunda parte de esa exitosa novela, el acicate que lo impulsó a llevar a término ese proyecto antes de los otros que tenía ya iniciados, fue indudablemente la aparición en 1614 del falso segundo tomo de su Quijote. Firmado por el falsario Avellaneda, quien no solamente se apropiaba de su criatura, sino que en ella lo había llamado viejo y manco, además de amenazarlo con, cito, quitarle la ganancia. La ira que provocaron en Cervantes los insultos y amenazas del autor de esa falsa segunda parte de su obra es evidente en el prólogo al lector de su legítima segunda parte. ¿Cómo lo es que le importaba evitar que pudiera medrar con su criatura, quien no solamente pretendía ser el continuador de su obra, sino que ocultaba su verdadera personalidad con un nombre falso y un origen castellano igualmente falso? Por ello, se propuso no solamente sellar con la muerte las aventuras de su personaje, sino hacer evidente la diferencia entre la obra del plagiario y su propia invención. En esta pequeña muestra de ese doble propósito, tomo como ejemplo el capítulo 27 de la verdadera segunda parte del Quijote, cito, donde se da cuenta quiénes eran Maese Pedro y su mono, con el mal suceso que Don Quijote tuvo en la aventura del rebusno, que no la acabó como él quisiera y como tenía pensado. Un capítulo en el que Cervantes se propone revelar verdades al lector. Como garantía de lo que va a narrar es la verdadera historia de Don Quijote, nos recuerda que el único y verdadero cronista de las aventuras de Don Quijote era Cide Amete, quien, con la ironía típica de Cervantes, jura como católico cristiano, es decir, como lo que no era, revelarnos la verdadera personalidad de Maese Pedro, el titerero que había ideado una representación de la liberación de Melisendra por gaiferos llena de desatinos, y que medraba con los engaños del mono adivino. Se trataba de Ginés de Pasamonte, el galeote liberado por Don Quijote en la Sierra Morena. Solo Cide Amete podía saber la verdadera identidad de ese personaje. Cervantes no cede terreno cuando se trata de su arte de narrar, por lo que antes de mostrar la falta de oficio de su contrincante, se preocupa por aclarar que no había sido una falta de memoria del autor de la primera parte de su libro, es decir, suya, la desaparición y reaparición del rucio de Sancho, sino que se había tratado de una falta de la imprenta. La aventura se inicia en el camino hacia Zaragoza, cuando Don Quijote escucha un gran rumor de atambores, de trombetas, de arcabuses, que resulta ser un escuadrón de más de 200 hombres armados, que llevan un estandarte con la imagen de un asno, con el lema No rebuznaron en balde el uno y el otro alcalde. Don Quijote explica a Sancho el sentido de la empresa que aparece en el estandarte, y le dice que seguramente se trataba del pueblo que había estado involucrado en la aventura del rebuzno, capítulo 25, y que iba a enfrentarse con el otro pueblo que se había burlado de ellos. Don Quijote se coloca frente al escuadrón y después de reiterar su calidad de caballero andante, cuyo ejercicio era el de las armas y cuya profesión era la de favorecer a los necesitados de favor y acudir a los menesterosos, les pide que no lo interrumpan, ya que va a decirles por qué no deben darse por afrentados por lo que les sucedió. La razón que aduce es que ningún individuo podía afrentar a un pueblo entero si no era retándole por traidor, por junto, y eso porque no sabría quién había cometido la traición, por lo cual le retaba. Solamente alguien como don Diego Ordoñez de Lara, que ignoraba que solo Bellido Dolfos había cometido la traición de matar a su rey, había tenido razón de retar a todos los zamoranos, con lo que a todos les tocaba la venganza y la respuesta. Como ilustración, cita el romance del cerco de Zamora que había utilizado el plagiario Avellaneda en el capítulo 6. En ese capítulo, el falso Quijote ataca a un hombre que guarda un campo de melones, ya que lo confunde con Orlando el Furioso, quien habría sido encantado por un mono, por un moro, perdón, y puesto a guardar la entrada de un castillo. Todo esto, nos informa el personaje, estaba escrito en un libro auténtico y verdadero, llamado Espejo de Caballería. Un libro que, por cierto, Cervantes, había colocado entre los libros de la biblioteca de Don Quijote que el cura de su pueblo se había encargado de expurgar en su propio capítulo 6 de la primera parte. Después de encarecer el valor legendario de Roldal el Furioso, el falso Quijote se propone enfrentarse al melonero Roldán a fin de hacer suyas, cito, las glorias, victorias, buenos sucesos, fazañas, vencimientos, muertes de gigantes, desquijaramientos de leones y rompimientos de ejércitos que por sola su persona hizo Orlando el Furioso. Si es que logra vencerlo y matarlo. La hazaña, dice, le valdría no solo ser temido y nombrado por todo el mundo, sino que sería llamado por el rey de España a quien daría cuenta de lo sucedido poniendo a Sancho como testigo. A pesar de que Sancho lo desengaña, pues lo que él ve es un hombre que guarda un melonar en previsión de lo que puedan hacer quienes se dirigen a las fiestas de Zaragoza y lo amonesta, diciéndole que si mata al melonero terminarán ahorcados por la Santa Hermandad, el falso Quijote le responde que no puede dejar pasar semejante oportunidad de ganar honra y fama, ya que ese fue el motivo para salir de su casa. Con lo que, montado en un rocinante, cansado y hambriento, se enfrenta con el melonero, lo amenaza de muerte y le asegura que llevará su cabeza en la lanza como trofeo a las fiestas de Zaragoza. Para no tomar ventaja de su rival, que no está a caballo, se apea de rocinante, con lo que da lugar a que el melonero le arroje dos piedras con una onda que lo dejan tirado en el campo. El melonero huye, pues piensa que lo ha matado, con lo que Don Quijote se declara vencedor. Pero el melonero no tarda en regresar con otros hombres que dan tremenda paliza a Don Quijote y a Sancho. Cuando Sancho acude a preguntar a su amo si está malherido, este insiste en que a pesar de haber sido derribado por una gran peña y de haber sido herido en el brazo por una terrible masa, ha sido una victoria de su parte, ya que el enemigo ha huido. Sancho aclara que no hubo ni peñas ni masas. Se trató de dos guijarros arrojados por una onda que bien hubieran podido darle en la cabeza, por lo que debe agradecer estar aún con vida a, y cito, un romance que yo recé del conde Peranzules, que es cosa muy probada para el dolor de hijada. Fin de cita. Apaleado y malherido, Don Quijote insiste que todo había sido por culpa del traidor vellido de Olfos, por lo que Sancho debe asumir la personalidad de Diego Ordoñez de Lara, dirigirse a las murallas de Zamora en busca de Arias Gonzalo y retar, cito, a toda la ciudad, torres, cimientos, almenas, hombres, niños y mujeres, el pan que comen y el agua que beben, con todos los demás retos con que el hijo de Don Bermudo retó a dicha ciudad, y matarás a los hijos de Arias Gonzalo, Pedro Arias y los demás. Fin de cita. Un calco del romance del cerco de Zamora que dice, Yo riepto a los de Zamora por traidores conocidos, porque fueron en la muerte del rey Don Sancho, mi primo, y acogieron en la villa al que esta traición hizo. Por eso fueron traidores, en consejo, fecho y dicho. Por eso riepto a los viejos, por eso riepto a los niños, y a los que están por nacer hasta los recién nacidos. Riepto el pan, riepto las carnes, riepto las aguas y el vino, desde las hojas del monte hasta las piedras del río. El verdadero Quijote señala a los combatientes del pueblo de los rebusnos que ya que el pueblo en conjunto no había sido retado, como era el caso del pueblo zamorano, no tenían por qué darse por agraviados. En cumplimiento de la función de procurar el bien, después de aclarar el único verdadero sentido del famoso reto a los zamoranos, les hace ver que era completamente fuera de lugar que se enfrentaran los dos pueblos por el asunto de los rebusnos. Y al lector el absurdo de utilizar ese romance por parte del falso Quijote para exigir al falso Sancho una acción fuera de todo sentido. Cervantes subraya su opinión en cuanto al desatinado uso del romancero por parte de su rival con un comentario pleno de ironía. Cito, aunque bien es verdad que el señor Don Diego anduvo algo demasiado y aún pasó muy delante de los límites del reto, porque no tenía para qué retar a los muertos, a las aguas, ni a los panes, ni a los que estaban por nacer, ni a las otras menudencias que ahí se declaran. Pero vaya, pues cuando la cólera sale de madre, no tiene la lengua padre, hallo ni freno que la corrija. A donde la mención del hallo, que no fue capaz de poner freno, hace referencia a un personaje que menciona a Avellaneda, en ese y en otros capítulos, el conde Peranzules. Gran conocedor del romancero, con ese comentario, Cervantes nos recuerda otro romance del Cerco de Zamora, que comienza después que sobre Zamora murió el noble rey Don Sancho, que trata sobre la ira del rey Alfonso, por el rigor con el que el Cid le tomó la jura de Santa Gadea. En él, como hallo del rey Alfonso, el conde Peranzules le aconseja que haga el juramento. Cito. Luego habló Peranzules, un hallo que lo ha criado. Poné las manos, señor, y jurá pues que estáis salvo, que nunca fuiste traidor, ni sabéis nada en tal caso. Son varios los romances de este ciclo que aluden al conde Peranzules. Entre ellos, el que comienza Doña Urraca, a que esa infanta mensajero se ha enviado, que vayan con las sus cartas a don Alfonso, su hermano, o el que dice, en Toledo estaba Alfonso, que no cuidaba reinar. En ambos romances, el conde Peranzules aconseja al rey prudencia y sigilo. El conde Pedro Ansules fue, efectivamente, consejero del rey Alfonso VI. Y lo que es más importante, conde de Carrión, Saldaña, Liébana y Zamora, hermano de Gonzalo Ansures, padre de los yernos del Cid y uno de sus más poderosos enemigos. La aparición del conde Peranzules en el relato de Avellaneda lo señalaba claramente como partidario de los enemigos del gran héroe castellano. Cervantes escogió con cuidado a sus héroes, de entre los héroes literarios. Su rival no había sido capaz de captar que un caballero castellano no podría tomar partido por el hallo del rey Alfonso que había desterrado al Cid. No bastaba con citar romances. Era necesario tomar en cuenta esa coherencia interna que Cervantes se cuida de mantener para sus personajes. Por lo que la recomendación que hace el falso Quijote a Sancho de asumir la personalidad de don Diego Ordóñez de Lara e intentar vengar la muerte del rey, retando a todo el pueblo zamorano por el asunto del melonar, era un desatín. De ahí que la ridiculice en su texto. En su crítica de la falsa continuación de su obra, Cervantes no deja pasar de largo la falta de oficio de su adversario, la falta de comprensión de la personalidad de sus personajes, por lo que se encarga de señalar sus errores al momento de escoger las aventuras de sus personajes y en cuanto al discurso que les asigna. Ya en 1920, Menéndez Pidal habría propuesto que Cervantes seguramente habría tenido, cito, alguna noticia bastante detallada de la obra de Avellaneda antes de que ésta se publicara, con lo que su segunda parte habría sido compuesta con la obra de su plagiario en mente, lo que se muestra claramente en el capítulo 27 que venimos comentando. A pesar de que no la menciona explícitamente hasta el capítulo 59, que seguramente sería el punto al que había llegado su relato cuando se publicó la falsa continuación del Quijote, impulsándolo a criticarla abiertamente. Cervantes no solamente lanzó ataques directos e indirectos a Avellaneda y a su obra en su propia continuación, sino que se preocupó por desarrollar la personalidad de sus personajes de manera que se distanciaran de la imitación. Tal y como el propio Don Quijote, quien había lanzado su inequívoco Yo sé quién soy y sé lo que puedo ser, se distancia de, y cito, los más de los caballeros que ahora se usan. Antes les crujen los damascos, los brocados y otras ricas telas de que se visten que la malla con que se arman. Ya no hay caballero que duerma en los campos sujeto al rigor del cielo. Fin de cita. El verdadero Don Quijote se comportaba como los verdaderos caballeros andantes a los que admiraba y emulaba, y no como los caballeros modernos tan falsos como la obra de Avellaneda. Uno de los grandes aciertos de Cervantes es el desarrollo de la personalidad de sus personajes, contrario al nulo desarrollo de los personajes de su rival. A todo lo largo de su obra, y en especial en la segunda parte, la personalidad de Don Quijote se va ajustando a la siempre dinámica realidad a la que se enfrenta. Por ello, en su carrera hacia el fin, el caballero andante no solamente deja atrás su calidad de héroe de hazañas fallidas que lo habían convertido en el caballero de la triste figura, y se convierte en el caballero de los leones, después de enfrentarse a peligros verdaderos, a leones que no eran producto de su imaginación, sino de carne y hueso, sino que en razón de sus experiencias, su personalidad se vuelve más compleja y reflexiva. No sólo es capaz de causar risa y admiración por sus locuras, sino de recibir la tan ansiada admiración por sus hazañas, cuando defiende a Basilio, el pobre pastor enamorado de la hermosa Quiteria, a quien su padre pretendía casar con el rico Camacho, al tomar su lanza, la cual, cito, blandió tan fuerte y tan diestramente que puso pavor en todos los que no lo conocían, con lo que termina por ser reconocido como, cito, Sid en las armas y Cicerón en la elocuencia. La gloria y el reconocimiento, sin embargo, tampoco permanecen. Todo puede cambiar. Cuando los retos a los que se enfrenta Don Quijote le proporcionan cada vez menos gloria, cuando no es capaz de hacer nada por sus héroes en la cueva de Montesinos, a pesar de que Montesinos lo reconoce como el restaurador de la caballería andante y es vencido más tarde por el caballero de la Blanca Luna, pierde la fe en sí mismo, asume que su carrera como caballero andante ya no tiene sentido, con lo que no le queda más remedio que prepararse para el final de la vida. A Sancho, por su parte, algo se le pega del trato con su amo. Pierde parte de su simpleza cuando su ambición de gobernar la isla que le había prometido Don Quijote se hace realidad y pierde a sí mismo su carácter de criado noble dispuesto a seguir a su amo en busca de aventuras cuando se da cuenta de que puede desviar los propósitos del caballero a base de engaños, sin por ello dejar de lado la posibilidad de medrar a costa suya. Pero algo le queda de su nobleza, por lo que al verlo completamente derrotado siente compasión por él. Cervantes se preocupó por mostrar las fallas de Avellaneda como continuador de su obra, sobre todo en lo que correspondía a sus criaturas. Sólo él sabía quiénes eran Don Quijote y Sancho y de acuerdo con las reglas de la verisimilitud que había de qué seguir en su relato, a cuáles héroes le convenía a Don Quijote emular y a cuáles no. Don Quijote podía llegar a la cumbre de su fama como caballero andante, a la vez que podía sumirse en la desesperación cuando la trayectoria que se había fijado lo lleva al fracaso definitivo. Cito. Aquí se escurecieron mis hazañas. Aquí, finalmente, cayó mi ventura para jamás levantarse. Al perder la fe en su propio destino, el caballero andante deja de ser el inmortal Don Quijote de la Mancha y muere como Alonso Quijano el Bueno. De forma magistral, Cervantes pone fin a su obra y a toda posibilidad de que alguien pretendiera continuarla. Con su extraordinaria segunda parte, Cervantes se encargó de mostrar a su rival lo absurdo de intentar apropiarse de su creación sin comprender que para ello no bastaba inventar historias, sino que éstas debían de tener el compromiso con la verdad que tenían las suyas. Cito. Toda historia fingida, nos dice el propio Quijote, cuando se enfrenta a la publicación de la falsa segunda parte de sus aventuras, tanto tiene de buena y deleitable cuando se llega a la verdad o a la semejanza de ella. Cervantes, que en el viaje del Parnaso había dicho de sí mismo, yo soy aquel que en la invención excede a muchos, supo aprovechar los recursos literarios y las formas de narrar, tanto de sus antecesores como de sus contemporáneos. Partió del romancero, de la novela pastoril, de la novela bizantina, de la novela de caballerías, y con ellas y con Don Quijote, su inefable caballero andante, cumplió la notable aventura de hacer una de las más importantes propuestas literarias. Apostó correctamente al futuro de la novela. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la doctora Beatriz Mariscal. Ahora, la doctora ha aceptado amablemente aceptar preguntas y entablar un diálogo con nosotros, así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de lo que ha dicho la doctora Beatriz Mariscal. Como esto siempre es difícil y ya sabía que esa iba a ser la reacción. Ah, perfecto. Nora Marisa, por aquí es el... No soy experta en el Quijote, ni mucho menos, pero me da mucha curiosidad el Quijote de Avellaneda y quisiera saber si hay como una rama de estudios que lo defienda, de algún modo, como siempre sé que es la excusa para la segunda parte y que eso hizo que Cervantes moviera su obra en esa dirección. Pero ¿hay alguien que lo estudie, digamos, como aportación real? Se ha estudiado mucho el Quijote de Avellaneda, pero se lee poco. Eso es lo interesante. Es decir, todos los que saben del Quijote saben que hubo un falso Quijote y que se llamaba Avellaneda el que lo escribió. Hay muchísima crítica que nunca llega a ponerse de acuerdo sobre quién era Avellaneda y si era aragonés, y si era catalán, y si era un conocido o no conocido. Es decir, mi propuesta es que, desde luego, es aragonés, como lo dice el propio Cervantes, porque, perdonen, Peranzules, es uno de los trabajos que yo he desarrollado, Peranzules precisamente representa una rama que solo un aficionado a ese bando podría manejar en varios momentos de su obra. Pero la edición que se hizo, la edición moderna del libro de Avellaneda, es muy buena y está anotada y tiene una bibliografía extensa. También hay un trabajo muy importante que se publicó hace poco y que está en línea, que dice todas las veces en el Quijote, en el que aparecen referencias o puntos de contacto con la obra de Avellaneda. Eso, de alguna manera, lo defiende. Yo lo que creo es que no le falta, y eso es lo interesante, que siempre hay algo que hacer y algo que decir, le falta un poquito más de decir, bueno, esto sí, pero no, o decir, sí, pero qué importancia tiene. Por ejemplo, el estandarte, bueno, pues, en este libro que compara los dos, se llama los dos segundos Quijotes o las dos segundas partes del Quijote, que habla mucho sobre, lo que quiere decir los estandartes y todo eso y que, por lo tanto, tiene que ver con Zaragoza. En fin, hay mucho más que decir. Esto es un trabajo bastante breve. Yo sí te recomiendo que lo leas, porque además Avellaneda era un buen cuentero. Tiene la historia, en vez de dedicar más tiempo al de Cervantes, dediqué más tiempo al de Avellaneda, precisamente porque es el que menos se conoce, ¿no? Entonces, dije, bueno, esto es lo que hace Avellaneda. Y su cuento es bueno, pero lo que no es parte del desarrollo de la personalidad del Quijote. Y yo creo que eso es lo que hace de Cervantes, y sobre todo de la segunda parte, una novela moderna. Es decir, el personaje que no cambia de principio a fin o que simplemente intensifica lo que es en el principio como Sancho. A Cervantes le indigna que haga glotón a Sancho a tal grado, ¿no? Una cosa es que fuera una parte de la personalidad de Sancho y otra cosa es que fuera un Sancho que no hace más que querer comer todo el tiempo. Es decir, lo hace sucio, glotón, lo hace un personaje muy poco atractivo. Y Cervantes lo quiere, quiere a su Sancho. Y esa contraparte que hace con el Quijote es muy importante, pero no es una contraparte negativa o positiva. Hay una teoría, ya sé que no es lo que me preguntaste, pero creo que tiene que ver con esto, que es muy favorecida, a la gente le gusta mucho, que dice que Don Quijote se sanchifica y Sancho se quijotiza. También hay estudios que dicen realmente no es eso lo que pasa, eso es una forma, fueron los románticos sobre todo, pero es una forma simplista de verlo. Y a mí me parece simplista. No es que Sancho se quijotice, sí, sí se vuelve diferente, sí aprende algo del Quijote, pero no es eso solamente, sino que es un desarrollo que es más coherente con la realidad, que pongo entre comillas, que están viviendo. Es decir, la que viven o la que creen vivir. Y eso es lo que los va afectando y los va desarrollando. Y eso, esa capacidad de cambiar con lo que está sucediendo, con la vida, con el transcurrir de la vida, y esa capacidad de reflexionar sobre lo que uno es, y gracias a esa reflexión cambiar, es lo que convierte, bueno, no solo, que hay muchas obras muy importantes sobre la teoría de la novela en Cervantes, es decir, sobre cómo Cervantes hace novela. Pero para mí, es una de las diferencias más importantes, y sobre todo se nota cuando la compara uno, punto a punto, con Avellaneda, que pretende hacer lo mismo que hizo él, y no lo logra, porque no entiende este devenir de una criatura. No sé, yo creo que te dije más de lo que quería saber. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario, por aquí? ¿Que Avellaneda no existe y que sea el mismo Cervantes el que nos está viendo la cara de sonsos a todos? No, para nada. Para nada. Avellaneda existe. Existe y lo insulta como jamás Cervantes se hubiera insultado. Una de las cosas que más, no lo dije todo, pero una de las cosas que más insultó a Cervantes, no solo que dice que le va a quitar la ganancia, que eso era bastante insulto, sino que lo insulta, dice que es un manco, y una de las cosas de las que estaba profundamente orgulloso Cervantes era de la batalla de Lepanto en la que había él participado. Él era muy orgulloso de su carrera como soldado, él tenía un orgullo muy personal, y era despreciarlo, y lo dice en su propia introducción, eso de llamarme manco es no tomar en cuenta lo que implica mis heridas de guerra, en nada menos que en la batalla de Lepanto, a donde la cristiandad venció al islam. Entonces, era demasiado importante, no solo lo dice en su prólogo, ya sabemos que los prólogos se escriben después de las obras, pero no solamente lo ataca ahí, lo ataca también en la dedicatoria que da al noble, al que le dedica el libro, también lo ataca, lo ataca de muchas maneras, o sea, y yo creo que sobre todo lo ataca, vamos a llamarlo en términos modernos, técnicamente. Dice, tú haces buenos cuentos, pero no sabes escribir como escribo, no sabes crear como creo yo, no creas las criaturas que yo, no eres capaz de novelar y de acercarte a la verisimilitud como me acerco yo. Y ese acercarse a la verisimilitud es lo que le permite a él, o lo que le permite, lo que lo incita a desarrollar a sus personajes de esta manera, no dejarlos, los otros son planos de aquí a acá, Cervantes nunca hubiera hecho eso, un personaje que no cambia, no tiene sentido. Inclusive, el Persiles, que era su obra que él quería, que fuera lo más grande de toda su creación literaria, la crítica, los editores modernos y muy sabedores dicen que son personajes acartonados, en mi opinión, no lo son, yo creo que también hay un desarrollo de personalidad en el Persiles. O sea, Cervantes tiene un oficio y aquí se nota, y si lees a Villaneda se nota que no lo tiene. ¿No puede ser que fuera como no nada más el creador de moderno moderno sino posmoderna? Bueno, moderna, posmoderna hay muchas cosas, es decir, lo que hace Cervantes al meter distintos géneros, al hacer muchas cosas, es experimentar con todo lo que está ahí. El título de mi trabajo se basa, tiene algo que ver con una definición de un crítico francés, Lucien Goldman, crítico marxista, por cierto, que define al genio como aquel que toma lo que existe en su momento, lo que existe en el presente y apuesta al futuro, lo que él llama parir le futur, apostar al futuro. Y eso es lo que hace Cervantes. Cervantes escribe como se le aparece a él, como él puede. Lo que sucede es que lo que él hizo fue lo que se hizo después, por eso apuesta al futuro, por eso se considera piedra angular. Él no cree que está creando para la posmodernidad, desde luego, nunca lo sería, pero desde luego que sí se considera creador. Yo soy mucho más ingenioso que muchos, eso sí lo sabe. pero no, no, yo no, ahí si no estoy de acuerdo, no es trampa de Cervantes porque hay demasiado, es decir, hay demasiada diferencia y sobre todo él se preocupa por marcar esa diferencia. Bien, creo que Blanca tenía otra pregunta. En varias veces he escuchado en tus aportaciones esta relación con el romance, con el romancero y me doy cuenta de que es una forma de conectar, una forma en que Cervantes conecta su novela con la historia de España. ¿Podrías hablarnos de esto, del uso del romancero en el Cervantes, en el Quijote? Bueno, poquito. Blanca, hay mucho sobre, perdón, pero es que el romancero es una de mis principales ocupaciones, Cervantes y el romancero, así que juntos es como para no acabar nunca. No, efectivamente, inclusive Menéndez Pidala que mencioné aquí, su teoría era que la novela de Cervantes surge de un loco que se vuelve loco con romances y no, y él lo pone loco de leer la novela de caballería. O sea, si es un ataque a la novela de caballería que era tan popular y que le parece poco verosímil, etcétera, él hace algo con la novela de caballería, pero efectivamente él cree que el núcleo, el punto de partida es esta obra en la que un hombre se vuelve loco de tanto leer romances. Y yo, lo que es indudable es que Cervantes es un gran conocedor del romancero, porque no solamente lo utiliza para inspirar ciertas acciones del libro, de su libro, sino que lo utiliza como parte del lenguaje, sobre todo, de Don Quijote, pero también de otros. Entonces, el romancero está en toda la obra, en todo el Quijote. Es muy importante como fuente de inspiración y como parte del lenguaje y de la personalidad de Don Quijote. Pero lo que es más importante es que un buen conocedor de romances como lo era Cervantes, que los podía citar de memoria, como todo el mundo los citaba de memoria y él lo dice, todos los niños, todo el mundo se lo sabe y todo el mundo los anda contando, entiende lo que es cada romance. Es decir, el romance no es solamente una historia de que una persona sale y va y viene, sino que tiene cada texto, cada tema, tiene un sentido global, tiene un sentido de un propósito, un sentido más completo y Cervantes utiliza ese sentido. Es decir, no son solamente partecitas de romances, sino que entiende perfectamente lo que dice el romance y eso lo podemos saber si comparamos la tradición antigua con la tradición oral moderna. Es decir, porque la tradición oral moderna, como es una tradición oral, o sea, que se ha transmitido de generación en generación porque se ha memorizado de generación en generación, en el proceso de transmisión de un romance tienes que tener primero una persona que lo recuerde y que lo dice, pero el que lo escucha tiene que descodificar el mensaje, tiene que entender lo que están diciendo para poderse lo memorizar. Si tú no entiendes lo que están diciendo no te lo puedes memorizar y para poderlo decir nuevamente tienes que haberlo entendido. Entonces, los que repetían los romances los entendían y por eso se los podían memorizar. Los retenían en la memoria e inclusive a largo plazo los podían repetir en el momento en que se repetía claro que podía ser recodificado, es decir, podría tener para esa persona un nuevo sentido. Esa continuidad del romancero es la que nos permite entender el sentido global de cada uno de estos temas de los que tenemos versiones a lo largo de cientos de años. Entonces, ese corpus completo de un tema o de un grupo de temas nos permite entender mejor lo que querían decir con cada romance. Estamos hablando ahora, si yo recojo un romance en el que me hablan de reyes y reinas y de qué están hablando, qué les importan los reyes y reinas, España tiene reyes, pero no están hablando de eso, están hablando de abusos de poder, están hablando de incesto, están hablando de temas que preocupan a una comunidad y ese sentido social del romancero, Cervantes lo capta muy bien y está aquí y esa es parte de la diferencia que él hace entre un señor que coge el romance del reto de Zamora y no entiende exactamente de qué va y lo utiliza. Sería absurdo que Sancho asumiera la personalidad de un noble que va a retar porque cree que mató a su hermano, etcétera. Sería absurdo, entonces no le permite eso y por eso se burla de él, dice, bueno, se le va el tema. Entonces, yo sí creo que, bueno, además de que hay muchísimos romances y hay muchos estudios sobre cuáles romances utiliza Cervantes y cuáles no, en fin, que hay más en el segundo tomo que en el primero, en fin, todo este estudio que se ha hecho en torno al romancero y Cervantes, específicamente el Quijote, es muy importante porque nos dice qué es lo que hay, pero además lo que es importante es entender cómo entiende el romancero Cervantes o cómo entiende determinados temas y por qué los usa. Los usa a veces pues porque es parte de su relato, pero a veces usa un sentido más profundo que es propio de un gran conocedor del romancero. Se dan cuenta que esta ya fue dos conferencias, Don Quijote y el romancero, ¿no? Tienen suerte. El profesor Jacinto Chosa tenía una pregunta. No, 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 perfecto. Me voy demasiado largo. Gracias, Beatriz. Has dicho que Cervantes tiene una visión de la sociedad de su tiempo un poco y que, bueno, él puede tener también un cierto presentimiento de cuál va a ser el desarrollo a lo mejor futuro o algo así. Entonces, ¿tú crees que vamos a ver, cuando Cervantes alaba lo que es el comportamiento más llano de los duques de la insula que son aragoneses frente a lo que es el comportamiento de los castellanos que no es gente llana sino orgullosa y altiva y hace un poco a Castilla la misma crítica que Teresa de Jesús está haciendo a la honra, al orgullo castellano y luego cuando Cervantes parece apoyar algo así como una libertad de culto o luego un respeto a moriscos o a regaos o la pregunta, ¿tú crees que Cervantes puede prever que la modernidad va a ir en una línea de respeto a las conciencias como para así decirlo la reforma ha iniciado eso y ha propuesto eso y dentro de la iglesia católica hay algunos como Felipe Neri o algunos que efectivamente están hablando de una autonomía del individuo de la conciencia ¿tú crees que Cervantes prevé eso apoya eso y desea eso y ¿o tú qué opinas de eso? A mí me parece que es un tema de una complejidad extraordinaria profesor yo solamente lo único que quiero aclarar es que Cervantes no prevé la moderna simplemente su novela la forma en que el novela sucede es decir la apuesta que él hace sucede que es la que se cumple le había podido apostar mal yo creo que con el Persiles apuesta mal a mí me gusta el Persiles pero el Persiles es una apuesta fallida de Cervantes como lo son otras cosas que escribe como es parte de su poesía en fin que no es tan mala como dicen como el mismo se descalifica todo el mundo lo descalifica muy fácilmente pero no es que prevea a dónde va a ir la novela sino que sucede sucede que lo que él hizo se va a desarrollar en la novela moderna es decir la novela moderna va a ser precisamente lo que él está haciendo y que nadie antes había hecho y de la misma manera pienso que así como Pierre Rillard dice que sobre los españoles del 1600 es decir que él dice que si quiere uno saber lo que es España basta leer el Quijote lo que es en ese momento yo creo que Cervantes lo que era era una personalidad muy compleja muy compleja y efectivamente era muy religioso pero al mismo tiempo retaba algunos de los presupuestos de la iglesia con los que no estaba de acuerdo entonces y ahí lo mismo en política pero lo que sí creo que tenía muy claro es que es decir que la diferencia y las rivalidades entre Castilla y Aragón eso indudablemente y sobre todo en los tiempos en que se está poniendo la acción es decir en los tiempos del romance que trata el romance de Alfonso VI y del Sid Campeador y de todo esto él sabe muy bien que hay una rivalidad muy fuerte y él dice con perdón pero a mí no me meten a los aragoneses con mi Don Quijote esa es mi opinión profesor pero sí creo que el tema es sumamente complejo porque está desde luego todo el tema de la libertad individual y todo esto aquí en medio pero por otro lado es un hombre de su tiempo Cervantes es un hombre del 1600 no es otra cosa sucede que algunos de los temas que hemos tomado nosotros como importantes como el feminismo etcétera porque cantidades de trabajo sobre Cervantes feminista yo creo que Cervantes no era feminista pero tenía un respeto por la mujer muy particular o por ciertas cosas que él consideraba que no era justo en el trato con las mujeres de su tiempo que están ahí entonces nosotros lo leemos hacia atrás y decimos caray esto es feminista o esto es antireformista o promorisco etcétera yo sí creo que él tenía simpatía por los moriscos eso parece ser bastante evidente en su obra cosa que no era muy popular en su momento pero más que una previsión es decir yo no creo que Cervantes fuera previsor sino que simplemente lo que a él le inquietaba en su momento y era muy de su momento fueron inquietudes que después tuvieron una importancia muy muy grande y insisto él también cree que él creía que toda su obra era buena por supuesto pero él creía que su Persilis iba a ser el non plus ultra y tuvo cierta fama pero el Persilis a mí me cuesta mucho trabajo alguna vez les enseñé el Persilis a que no aquí hay algunas personas que seguramente me han oído hablar pero es una buena obra pero no es una obra no es una piedra angular de nada tiene aciertos tiene técnica tiene conocimientos pero no es piedra angular y el Quijote sí la segunda parte del Quijote sobre todo porque yo digo que en parte es mejor bueno por muchas razones pero una de ellas porque al tener esa obra que le está queriendo robar su beneficio y sus criaturas que le encantaban se preocupa procura se preocupa por desarrollarlas de tal manera que sean más sus criaturas más y ese desarrollo se convierte en algo que los siglos posteriores nos ha preocupado nos preocupa que una figura no sea una figura cartonada que no cambia nos preocupa que lo que pasa con el individuo no tenga nada que ver con lo que le rodea aunque lo rodee sea imaginario es decir que haya una relación eso es una preocupación moderna pues sucede que este señor lo metió en su obra que publica en 1615 no sé si es mucho muy compleja su pregunta y espero nada más haberle dado un poquito de mi opinión bien tenemos una pregunta más creo que Carlos quería hacer una pregunta atrás bueno sí yo creo que te escuchamos es una pregunta breve en relación al tema del Congreso hay una especie de tensión entre lo ibérico español hispánico del Quijote y la novela moderna que se desarrolla más bien tal como históricamente la conocemos en Europa específicamente en Inglaterra la pregunta es si puede ofrecernos una guía breve yo quisiera profundizar en esta relación de la literatura es decir la literatura por ejemplo en español española o la literatura digamos inglesa europea es la que más ha explorado la relación del Quijote y la novela moderna desde la novela moderna porque obviamente los españoles pues enfatizan más lo otro lado de la ecuación bueno hay grandes hispanistas ingleses que lo han estudiado muy bien porque conocen mejor la literatura inglesa pero sabemos muy bien que Shakespeare se inspira en los españoles que sabemos muy bien que Henry Fielding que escribe lo que se supone que es la primera novela moderna inglesa se inspira en esto es decir el Quijote se traduce inmediatamente el éxito del Quijote de 1605 fue inmediato tanto que yo creo que Cervantes descansó en sus laureles y digo bueno ahora voy a sacar todo lo otro por eso les di la lista de lo que publica Intermedio yo creo que desde luego que hay una interrelación a partir del momento en que hay una interrelación comercial o de simplemente de dependencia de poderes o de lo que sea y que se vuelve un mundo globalizado la literatura es un fenómeno global la literatura inclusive de Hispanoamérica que rompe que innova etcétera yo hay pocos Vargas Llosa en fin todos ellos que fueron bastante innovativos no hay uno que no haya leído el Quijote que leyó en el Quijote que encontró en el Quijote yo no lo sé yo lo veo desde la óptica de lo que yo trabajo que es el siglo de oro pero desde luego los historiadores todo para leer el Quijote a mi ver hay que leer a todos los historiadores entre ellos a los grandes historiadores ingleses y franceses todos los que hablan como Chonu como Brodel como todos ellos que hablan del Mediterráneo de la economía y la cultura del Mediterráneo es decir porque efectivamente esta es una obra que nos habla de España y nos habla muy claro de España para entender los españoles del 1600 como dice Pierre Vila hay que leer el Quijote pero también dice otras cosas a otras personas si no no tendríamos como emblema universal a Don Quijote es un personaje que se considera tantas cosas para tantas personas por eso la pequeña lectura de esa parte del prólogo que él quiere llegar a los risueños a los tristes a los melancólicos a todos lo que no quería era que le llegara a un individuo que se apropiara de él eso sí no todo tiene su límite pero desde luego que fue una influencia muy importante en la novelística inglesa de lo que se considera la novela moderna inglesa de Henry Fielding por ejemplo y más tarde otros rompimientos con los cánones de actualidad que se han dado en América Latina por ejemplo pero no es que se no es que abreven directamente en el Quijote sino que hay algo ¿qué ha estudiado más la novela o la novela de Henry Fielding o el resto de España? Ah no eso sí no sé quién la ha estudiado más pero hay muy muy buena literatura el arte de novelar y uno de ellos es Ted Williams que es un gran crítico que la historia la teoría de la novela en Cervantes creo que se llama tengo la cita no me gusta no me gusta dar referencias incorrectas pero hay mucha crítica sobre teoría de la novela que tiene que ver con Cervantes porque estudian a Cervantes o porque hacen trabajos comparativos hay mucho trabajo la verdad sería demasiado tonto para mí decirles este no hay mucho lean las mismas las mismas introducciones estudios introductorios a las ediciones del Quijote te dan una cantidad de pistas sobre la novela moderna no solo sobre el Quijote la edición de Rico la de Murillo que son más antiguas desde las más antiguas hasta las más modernas la de Gauss que se hizo cuando Gauss estaba creo que se publicó en México por primera vez en fin todas estas ediciones que se han hecho del Quijote tienen una parte crítica que vale la pena ver no nada más leerlo sino hay que ver de repente las notas o la parte los estudios introductorios bien tenemos tiempo para una pregunta más creo que Manuel había dado la mano ¿qué consideras que la crítica está a lo largo de la segunda parte del momento específico gracias del momento específico en que Sancho se lee Sancho lee el Quijote apócrifo y empieza a hacer aclaraciones se indigna ¿qué consideras de ese momento en que él en la venta descubre que en esa práctica social de la lectura una persona está leyendo se acerca y descubre que están leyendo al Quijote y en ese momento se da cuenta y empieza a indignarse de las cosas que está leyendo estamos hablando de Sancho lee el Quijote apócrifo bueno no Sancho no lee porque Sancho es analfabeto pero si escucha que hablan de él y además en el capítulo 59 que mencionaba yo le entregan en mano el libro al Quijote y ahí es a donde dice esto es fatal la pena tírenlo a la basura pero parte del juego intertextual de Cervantes que también es parte de su modernidad es ese entrar y salir del autor el pseudo autor etcétera es decir él nos dice yo esto lo traduje de Sidiamete y tenemos a Sidiamete Benengeli y todo eso esa historia que él se trama para decir yo me encontré el manuscrito y es una traducción etcétera y lo mete de repente y se sale es decir entra un pseudo autor al texto y se sale el texto el personaje es Don Quijote pero a la vez se lee como personaje se discute a sí mismo como personaje eso también es parte de la modernidad es decir el arte de novelar de Cervantes es mucho más complejo yo me fui por una sola línea que lo que me interesaba era precisamente como es un aniversario hablar de las fechas y entonces por eso me parece importante hablar de lo que se publica en 14 y de lo que implica para Cervantes y el acicate para que saca luego luego de su segunda parte pero si hay el libro mismo entra en la novela de Cervantes él se encuentra cuando llega a la imprenta le dicen aquí está es una porquería tírenlo no vale la pena entonces esa intertextualidad esa meter el mundo real que está sucediendo es decir que el libro efectivamente ya se publicó meterlo en la novela y que el caballero que es falso diga yo ya me encontré con este libro eso también es una gran habilidad narrativa nos lleva nos mete y de repente le creemos al personaje como si fuera un personaje histórico cuando sabemos que no es más que una creación y le creemos que es histórico porque está metiéndose con un hecho del momento entonces ese juego con la verisimilitud que ayer tan brillantemente elaboró Juan Villoro está en la novela y es parte de ese arte de novelar de Cervantes entonces si está la novela está dentro de la novela y efectivamente hasta físicamente aquí está señor tírenla ¡Gracias!